Música Con una inversión de 6 millones 900 mil pesos y un beneficio para 500 niños de Morelia, Uruapan y Azarocárdenas que habitan en polígonos de alta incidencia delictiva, inició en Michoacán el programa Glorias del Deporte, Fútbol, Escuela de la Vida. No es nada más la parte deportiva, desde prevención social nosotros lo que buscamos es ir a las causas y a los factores de riesgo que generan fenómenos de violencia y delito. El programa que atenderá niños y jóvenes entre 13 y 19 años de edad inició en la Unidad Deportiva Bicentenario de Morelia, donde se informó que los planteles serán operados por exfutbolistas famosos como Marco Antonio el Fantasma Figueroa Montero, exjugador de Monarcas Morelia para fomentar los valores de la juventud. Hay muchas horas de sacrificio, hay que tener un temple, hay que tener procesos fríos y sobre todo hay que aprender a trabajar en equipo y para que Michoacán en este caso pueda salir adelante tenemos que unirnos todos. Necesitamos para evitar que nuestros jóvenes caigan en el clima organizado, es primero hacerles sentir orgullosos de que son humanos, que tienen cerebro, tienen razonamiento y tienen fuerza de voluntad y pueden hacer lo que ellos quieran. Con la presencia de Raúl El Potro Gutiérrez Jacobo, director técnico de la Selección Sub-21 y varias personalidades del Deporte y la Política, inició la operación de las academias con las que suman ya 50 en el país. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.